En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, la razón por la que el darwinismo resultó tan polémico es porque pretendía explicar el origen del ser humano en términos completamente materialistas y en términos ajenos a cualquier intervención que no fuera la intervención de las leyes de la física, la química y la estadística. Eso quiere decir que el darwinismo presenta al ser humano como un fruto del azar. Es común, cuando uno está familiarizado con estos temas, es común encontrar expresiones como al universo no le importa quién eres tú, al universo no le importa si tú existes o no. Porque se supone que cada persona, cada uno de nosotros, sería el producto de un azar. Esto tiene repercusiones muy serias que yo creo que ya en este momento del Congreso usted las percibe. Por ejemplo, si el ser humano, si cada ser humano es el fruto del azar, es muy fácil pasar de ahí a la conclusión de que el ser humano se puede reemplazar. Una mota de polvo se reemplaza por otra mota de polvo. Un neutrón se reemplaza por otro neutrón. Y de hecho, así ha sucedido. Por ejemplo, mientras desarrollaba su revolución militar y política en China, Mao Zedong utilizó una estrategia que implicaba muertes masivas. Su ejército era muy numeroso, el de Mao Zedong, pero estaba muy mal armado. Entonces, lo que hacía él era enfrentar un ejército extraordinariamente numeroso contra los soldados del emperador que eran pocos en número, pero muy armados. El efecto final era una carnicería bárbara con pérdidas humanas en el orden de los miles y miles, pero se lograba poco a poco ir haciendo avanzar la revolución. Es famosa la anécdota cuando alguno de sus subalternos le comenta y le dice sobre este tema de la cantidad de gente que está muriendo en esa guerra. Entonces, él pregunta ¿Cuántos murieron en la última batalla? Vamos a decir aquí una cifra cualquiera, 12 mil. Y dice él, murieron 12 mil. 12 mil los hacemos en una noche. Esa es la actitud materialista. El ser humano es reemplazable. No hay nada particularmente único en ti. O es decir, eres tan único como puedes ser un número primo. Más o menos eso. Esa es la unicidad que tú tienes. Pero eres reemplazable. Si eres reemplazable, eres utilizable. Si eres utilizable, eres engañable. Esas son las consecuencias. Y eso es lo que han mostrado las ideologías de tipo ateo. Ya sea de ateísmo teórico o de ateísmo práctico. Por eso, los cristianos, muchos cristianos se rebelaron contra el darwinismo en su pretensión de explicar al ser humano en términos de fuerzas anónimas y por lo tanto como un producto puro del azar. Pero, claro, del lado darwinista y materialista, la pregunta es, bueno, ¿y qué hay en el ser humano que no se explique de esa manera? ¿Qué hay en el ser humano que sea irreducible a la materia? Ese es nuestro tema de esta tarde, en esta conferencia. ¿Qué hay en el ser humano que es irreducible a la materia? En nuestra charla anterior, dentro de esta línea que se me ha encomendado, mostrábamos que lo inmaterial también es real. Ese fue el propósito y esa fue la argumentación de ayer. Quiero subrayar la palabra argumentación. Nosotros no estamos presentando aquí buenos deseos, ni estamos rasgándonos las vestiduras, ni estamos diciendo simplemente, oh, qué terribles son ustedes, señores ateos. No, estamos presentando argumentos. Y es muy necesario que especialmente los jóvenes se acostumbren a eso. Si usted es tan crítico en tantas cosas, sea crítico también con los que le llegan con ese tipo de ideología. Nosotros como cristianos, como católicos, no tenemos que tener miedo a la verdad, ni a la verdad histórica, ni a la verdad filosófica, ni a la verdad científica. Por eso estamos presentando argumentos. Y ahora queremos presentar argumentos. Argumentos de qué es irreducible en la inteligencia humana, irreducible a la materia. Ese es nuestro propósito. Nuestra exposición de hoy tendrá, como la de ayer, tendrá también cinco partes. Vamos a empezar maravillándonos ante esto que llamamos inteligencia. Pero nos encontramos con una dificultad de entrada. Como en tantas otras ocasiones, la palabra inteligencia es una palabra bastante manoseada y muy mal entendida. Mi experiencia como docente es que lo que más le hace daño, sobre todo a las mentes jóvenes, es el uso de la palabra inteligencia cuando se aplica de modo idéntico a los animales y a las personas. Gatos muy inteligentes, perros inteligentísimos, elefantes que son genios, ratones a los que nadie puede sobrepasar, amibas con alto cohesión intelectual. Entonces llega el momento en el que uno dice el único bruto soy yo. Todo el mundo es inteligente, todos son inteligentes. El uso de la palabra inteligencia aplicado en un mismo sentido a animales y hombres ha hecho un daño terrible. Entonces vamos a hablar sobre la inteligencia. Me puse a hacer una investigación en muchos lugares de internet y en muchas fuentes sobre qué suele asociarse con la inteligencia. Y encontré 10 elementos que pueden servirle. Por ejemplo, inteligencia es capacidad asociada con resolver problemas, procesar datos, conectar campos de información que no son obvios. Por ejemplo, extender una solución a un contexto inesperado, inexplorado. Organizar grandes cantidades de información en estructuras jerárquicas. Hacer análisis hipotéticos. El famoso what if del inglés. ¿Qué pasa si? Prever rutas alternativas. Establecer prioridades sobre la base de razones. Hacer preguntas pertinentes. Ver las ventajas de situaciones adversas o riesgos potenciales de situaciones o personas favorables. Percibir y poder expresar matices y sentidos diversos en gestos y palabras. Desarrollar argumentos que no dependan de gustos o disgustos. Esa lista seguramente no es exhaustiva, pero creo que abarca bastante de lo que solemos entender por inteligencia. Inteligencia es resolver problemas. Pero resolver problemas es algo que hacen los animales, algo que hacen las plantas, algo que hacemos nosotros los seres humanos. resolver problemas. Entonces, las dos primeras definiciones de inteligencia las tenemos en común con los animales e incluso con las plantas. Nos vamos a dar cuenta que también lo tenemos en común con máquinas que nosotros mismos hacemos. Así, por ejemplo, un computador resuelve cosas. Un computador diseña estrategias. Hasta donde llega a mi conocimiento, el último gran juego de inteligencia que ha sido conquistado por los computadores es el juego conocido como G.O. Go. Go es un juego de estrategia que se hace en un tablero. Un tablero que puede ser bastante grande, como de 19 por 19. Es un juego muy complicado. Uno tarda mucho tiempo en entenderlo y uno pierde muchas veces. Pero hay campeones de Go, obviamente. Y hay campeones internacionales de Go. Y hay un campeón mundial de Go. Es un juego extremadamente difícil porque las posibilidades son casi infinitas. Bueno, pues ya un computador ya le ganó al campeón mundial de Go. Ustedes saben que también un computador, el famoso Deep Blue, le ganó al campeón mundial de ajedrez en ese tiempo, Gary Kasparov. O sea que los computadores no solamente parecen aptos para resolver problemas, sino que los resuelven mejor que nosotros. Pero ya vamos a ver en qué consiste ese tipo de resolución de problemas. Con el favor de Dios, mañana examinaremos un poco más el tema de la inteligencia artificial, incluyendo temas de robótica y de redes neuronales. Porque hay muchas personas que están absolutamente asombradas, y es lógico el asombro. Pero incluso hasta el punto de sentir que nuestra inteligencia ya se quedó corta. Sobre eso hablaremos el día de mañana. Vamos hacia allá. Si hablar de si la inteligencia artificial es el siguiente paso en la evolución, como lo están predicando algunos en nuestros días. Es un tema absolutamente apasionante. Robótica, inteligencia artificial, redes neuronales, algoritmos que crean algoritmos. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de estos análisis sobre la evolución? Pero por lo pronto, mucha gente está de acuerdo en que la inteligencia sirve para resolver problemas. La inteligencia también sirve para procesar datos. Y en esto también hace mucho tiempo que nos ganan no solamente los computadores, sino también los animales. El procesamiento de datos es impresionante. La resolución, por ejemplo, del ojo de un águila es una resolución que puede procesar muchísimos megas, no tengo la cifra exacta, pero muchísimos megas de datos al mismo tiempo. Y acomodar su cuerpo, su vuelo, su velocidad para alcanzar la presa. Diseñar una máquina que hiciera lo que hace un águila, creo que está todavía por fuera de nuestras posibilidades. Pero se puede estudiar. ¿Qué más hace la inteligencia? Conectar campos de información que no son obvios. Esto es muy propio de los genios. Las personas que tienen una inteligencia superior, muy superior, usualmente se toma como inteligencia tipo genio, aquel que supera 150 en el cociente intelectual. Cien se supone que es la norma, lo normalizado. Si una persona registra consistentemente más de 150 en una prueba de cociente intelectual, se le considera genio. Muchas de estas personas tienen esta capacidad de conectar campos de información que no están relacionados. Así, por ejemplo, en la antigüedad, un genio de la antigüedad fue Pitágoras, el mismo del teorema, que lleva su nombre. Pitágoras fue el primero en relacionar la música con los números. Él se dio cuenta que si tienes una cuerda, produce una frecuencia. Si tú tomas exactamente la mitad de la cuerda, la frecuencia que produce cualquiera de las dos mitades es exactamente el doble. Como cuando tú pasas de un do, de una escala, al do inmediatamente superior. Esos experimentos convencieron a Pitágoras de que el mundo se podía entender desde la perspectiva de los números. Algo parecido sucede con las columnas de aire. Una columna de aire que tú reduces a la mitad, produce una frecuencia que es el doble. Relacionar la música con los números, eso es lo que estamos diciendo aquí, eso es inteligencia. Llegar a hacer ese tipo de conexiones. Luis de Broglie, el famoso físico, fue uno de los grandes genios en el siglo XX. Resulta que cuando se empieza a estudiar la naturaleza de la luz, siempre había la discusión entre si la luz era corpúsculo o era onda. Finalmente se llegó a la conclusión de que eran ambas cosas o ninguna de las dos. A veces se exhibe naturaleza corpuscular, a veces se exhibe naturaleza ondulatoria. Pero a nadie se le había ocurrido, que yo sepa antes de Broglie, a nadie se le había ocurrido, que no es solamente que las ondas o lo que nosotros conocemos como ondas, presente una naturaleza corpuscular, sino que también la materia, que siempre la hemos conocido como corpuscular, puede tener una onda asociada. Entonces de Broglie empezó a asociar ondas, de manera que él dijo que había una ecuación de onda que estaba asociada a la partícula del electrón. O sea, él le dio la vuelta a la cosa. Mientras que la luz la conocimos sobre todo como onda, pero tiene naturaleza de cuerpo, pues los cuerpos que hemos conocido como cuerpos pueden tener también una naturaleza de onda. Y así ha sucedido con muchos otros genios. El campo que he conocido un poquito más es el campo de la física, por razón de mi preparación profesional, pero lo mismo sucede en muchas otras cosas. Por mencionar un caso de la biología, usted recuerde lo que sucedió con Gregory Mendele al hacer los estudios de genética. Él se preguntaba, ¿por qué puede llegar a suceder que, aunque el padre y la madre, o macho y hembra, aunque el padre y la madre no presenten una determinada característica, sí puede salir en la prole de ellos algo que no estaba en ninguno de ellos. El caso típico es, padre que no es rubio, madre que no es rubia, hijo rubio. Y no estamos hablando de ningún tipo de trampa. Pues resulta que existe el concepto de gen recesivo. El concepto de gen recesivo es un concepto que combina matemáticas, combina estadística, porcentajes y biología. Eso es inteligencia, lograr hacer ese tipo de conexiones. Y de estos ejemplos tenemos muchos. La creación de la tabla periódica es algo absolutamente fascinante. O sea, como este hombre se da cuenta de que la clasificación hay que hacerla, no por pesos atómicos, sino por números atómicos. Y eso cambió completamente las cosas. Eso hizo posible la tabla periódica. Y a partir de ahí, un cambio total dentro de la química. Entonces, la inteligencia conecta campos muy, muy diversos. La inteligencia organiza grandes cantidades de información en estructuras jerárquicas. Esta es la definición de sabiduría para Santo Tomás. Si usted abre una de las dos grandes obras de Tomás, la Suma contra Gentiles, usted se da cuenta que hay una definición de lo que es el realmente inteligente. Santo Tomás lo llama el sabio, sapiens. Y dice Santo Tomás, lo propio del sabio es ordenar. Lo propio del sabio es darse cuenta que depende de qué. Y por consiguiente, en dónde están los primeros principios. Dónde están las primeras causas. Y por consiguiente, cuáles son las últimas consecuencias que podemos esperar de algo. Entonces, los sabios son aquellos que no necesariamente tienen la mayor cantidad de conocimiento acumulado en su cabeza. Eso sería simple erudición, sino que tienen mayor jerarquía de conocimiento en su cabeza. Es muy satisfactorio. Produce una alegría muy grande encontrarse con una persona que tiene esas características. Incluso las sociedades más materialistas han cultivado una cierta admiración hacia esas personas. Por eso vemos que el grupo musical de los Beatles, en un momento de su vida sienten la necesidad de buscar sabiduría y se van por allá al Nepal a encontrarse con estos gurúes para que ellos les expliquen o él les explique, pues sobre todo un maestro que les explique cómo es el universo. O sea, tú puedes tener todo el sexo que quieras, toda la droga que quieras, todo el trago que quieras y toda la fama que quieras. Y sin embargo, hay algo dentro de ti que todavía tiene apetito por orden y jerarquía. Primeros principios. Lo mismo sucede con otras series de televisión, como la muy conocida en su tiempo, la serie de Kung Fu. El maestro oriental. Eso de ir donde un maestro, ir donde un sabio, eso produce una gran satisfacción. Es parte de la admiración perenne que sentimos por personas como Leonardo da Vinci. Inteligencia también es hacer análisis hipotéticos. ¿Qué pasa o qué pasaría si? Este es un tipo de inteligencia que tarda en desarrollarse. Estaba leyendo hace poco, mientras preparaba estos temas, estaba leyendo que hay una maduración en el cerebro. El cerebro termina de madurar, según algunos autores, hacia los 25, 26 años. Por eso, es una señal de genialidad que una persona con mucha menor edad que esa, por ejemplo, un adolescente, tenga la capacidad de hacerse este tipo de preguntas. Si usted quiere identificar si hay posibles genios dentro de su clase, dentro de su grupo de amigos, usted examine si son personas que son capaces de hacer esta clase de preguntas. Lo que suele suceder en años de adolescencia y hasta un poco más de los 20 años, es que la persona prefiere tomar el riesgo y ver qué pasa. O sea, que la realidad me cuente qué es lo que me va a suceder. Pero que un joven sea capaz de detenerse y de analizar las consecuencias, y qué pasaría si esto, y esto a dónde conduce, no suele ser tan frecuente. Pero es una señal de una inteligencia, no sólo en términos racionales, sino también emocionales, muy elevada. Esto explica también por qué el marketing ataca tanto a la población juvenil. En términos sencillos y menos técnicos, podríamos decir que los jóvenes son mucho más impulsivos, algo que todos hemos sabido desde siempre. Todos hemos sido mucho más impulsivos en nuestra adolescencia y juventud. Entonces, esta es una de las razones por las que interesa, por ejemplo, bajar la edad de votación. Es una pura estrategia. Porque cuanto más baja sea la edad de votación, vas a tener un mayor número de personas a las que puedes manipular emocionalmente. Si a esto se une el hecho de que la juventud es una época en la que tú estás construyendo tu identidad, muchas veces negando el mundo de los adultos, entonces tienes un cóctel perfecto para lograr los cambios sociales que tú quieres a base de democracia. Porque entonces le ofreces a esa juventud, yo soy el cambio, yo traigo las nuevas ideas, voten por mí. Son jóvenes que usualmente tienen poca capacidad de preguntarse qué pasa si esto a dónde conduce. Y entonces esos jóvenes van a ser manipulados y van a ser la fuerza para producir un cambio social. Es una de las muchas estrategias de la izquierda política en tiempos recientes. No sigo con política, avancemos. Sexto, inteligencia es establecer prioridades sobre la base de razones. Cuando tú hablas con una persona y le preguntas, ¿y por qué escoges esto en vez de esto? Y la respuesta de la persona es, pues, me pareció, pues, porque sí, no sé, como que yo como que no me veía en eso. Cuando tú veas a una persona que está dando ese tipo de respuestas, no te desesperes, pero ten la certeza, no estoy ante un genio. No estoy ante un genio. Una de las cosas asombrosas de las personas que son, que tienen una inteligencia muy elevada, es la capacidad de tener razones, aún para cosas comparativamente pequeñas, mucho más para las trascendentes. Eso es muy propio de la inteligencia. Hay ejercicios muy interesantes que se están haciendo en instituciones educativas. Yo creo que eso sucede aquí con nuestros amigos agustinos. Y es el poner, precisamente, a la gente joven a que entre a discutir ideas. La discusión de ideas es una de las herramientas principales en el fortalecimiento de lo que conocemos como inteligencia. El hacer preguntas pertinentes. Una persona que oye un discurso y lo entiende, o si es un discurso de cierto nivel intelectual, ya nos admira. Pero la persona que oye un discurso y que es capaz de hacer una pregunta sobre algo que no quedó claro dentro de esa exposición, está mostrando que su nivel de inteligencia está muy por encima. Muy, muy por encima. Terminemos esta breve lista para seguir con el tema de lo que sucede o suele suceder con los animales. Ver ventajas en situaciones adversas o riesgos en situaciones favorables. Esto es muy propio de las personas inteligentes. La persona que se queda corta, la persona que simplemente lamenta, la persona que se hunde en su tristeza, además de las circunstancias anímicas y todo aquello que también es importante, desde el punto de vista de la inteligencia, está mostrando que hay algo que podría ser mejor, por decirlo de un modo caritativo. Hay una anécdota que se cuenta, yo no puedo certificar que es cierta, pero podemos creer que sí. Una de las personas con mayor inventiva en tiempos recientes es Tomás Alba Edison. Él utilizaba su inventiva para lograr productos nuevos, pero también para quitarle productos a otras personas y presentarlos como propios. O sea, su inteligencia no significa necesariamente que fuera una persona moralmente correcta. Ese también es un dato importante. No idolatremos la inteligencia. Hay gente que puede ser muy inteligente para robar ideas o para aprovecharse de otros o para manipular a otros. Pero bueno, Tomás Alba Edison, además de esa inteligencia interpersonal y además de su astucia, ciertamente era un genio en muchos aspectos. Se cuenta que alguna vez se incendió el laboratorio donde él había estado trabajando durante mucho tiempo. La gente estaba devastada, los que trabajaban con él. Y lo que dice la leyenda, espero que la leyenda sea cierta, pero en todo caso nos deja una lección. Lo que dice la leyenda es que cuando estaba junto a las cenizas de todo eso, comentó este hombre, bueno, ya se quemaron todos mis errores. Eso es exactamente lo que estamos diciendo en este punto. El ver las ventajas de situaciones adversas. El darse cuenta de que la situación adversa encierra una oportunidad es algo que suele denotar una gran capacidad intelectual, además de otras cualidades. Hoy estamos hablando más de la inteligencia, pero por favor no idolatremos la inteligencia, lo repito por última vez. Percibir y poder expresar matices y sentidos diversos en gestos y palabras. Esta es una de las definiciones favoritas de inteligencia para el teólogo jesuita Bernardo Lonergan, fallecido en 1984, fue el autor sobre el que yo trabajé en mi tesis doctoral. Bernardo Lonergan tiene expresiones muy interesantes sobre la inteligencia y una de ellas es que la inteligencia implica la capacidad de hacer lo que él llama diferenciaciones de conciencia. Cuando una persona te escucha y te hace una pregunta en el sentido de ¿eso qué quiere decir en este caso? Esa persona está mostrando que tiene una gran, gran capacidad intelectual. Si la persona es capaz de deducir ella misma cómo se está utilizando un mismo término con distintos sentidos, eso también suele hablar de una tremenda capacidad intelectual, el discernir esa clase de matices. Debemos tener presente estas distintas variedades y expresiones de inteligencia porque entre otras cosas, aunque no es el tema principal del Congreso, yo estoy seguro que muchos de nosotros, muchos de ustedes, queridos amigos, pueden sin duda alguna explotar mucho más de los talentos que el Señor les ha dado. En décimo lugar, desarrollar argumentos que no dependan de gustos o de disgustos. Esto es muy propio de la inteligencia. Lograr un argumento incluso en contra de uno. Sobre esto hay una anécdota preciosa de Santo Tomás de Aquino por razones obvias, uno de los santos que más admiro y las razones son muchísimas. No es solo porque tengamos la misma comunidad. En el tiempo de Santo Tomás, la universidad medieval tenía una estructura en la que el debate era algo permanente. Yo creo que eso nos hace falta en nuestra época. En nuestra época, todos nos volvimos de merengue. Todos nos volvimos frágiles y casi no se puede contradecir a nadie porque ya me estás ofendiendo. Toda esta pelea con el... Todas estas controversias, especialmente con el lobby LGBT y toda esta gente, ha llevado a ese ambiente en el que contradecir a una persona es ofenderla. Y es muy interesante ver que a pesar de que se calumnia tanto a la Edad Media, parece que esa gente era mucho más robusta que nosotros y mucho más honesta y mucho más capaz de decir las cosas en la cara. No estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo con nada de lo que usted haya dicho. Y mis razones son estas. Eso le hace falta al mundo actual. Y eso le hace falta a la academia actualmente. Por eso yo quiero felicitar a las personas que con mucha generosidad se ponen en esa tarea y se ponen en la tarea de contradecir. Y en ese sentido, yo me voy a atrever a pedir un aplauso para el Instituto Discovery, que es uno de los que tiene ese valor de oponerse y el valor de presentar razones. Eso es muy bueno. Pero les iba a hablar de Santo Tomás. En alguno de esos debates el opositor de Tomás presentó sus motivos, sus razones. Y una de las costumbres que tenía Tomás, muy propia de quienes entran en esta clase de debates, es resumir la postura del adversario. Sobre todo para estar seguro de que lo estoy entendiendo bien. Y entonces Tomás resumió lo que le había dicho su contrincante, su adversario. E incluso añadió una o dos razones que iban a favor de él. Y el otro se queda asombrado y le dice, yo no lo hubiera podido decir mejor. Eso es señal de una inteligencia altísima. La capacidad de capturar completamente el pensamiento de otro, decirlo incluso mejor de lo que él lo diría y añadir razones que parecen ir en favor del otro. Por supuesto, después de que hizo eso, pues Tomás presentó su propia postura, rebatiendo punto por punto todo lo anterior. La inteligencia es un don precioso, es un don maravilloso, pero no podemos detenernos más en estos actos de admiración. Nos hacemos la pregunta, ¿hasta dónde llega la llamada inteligencia animal? ¿Por qué he hecho este elenco de inteligencia, de rasgos de inteligencia? Porque cuando tomamos en serio todos esos rasgos, podemos preguntarnos mejor si es justo hablar de inteligencia animal. La verdad es que la inteligencia, lo que se suele llamar inteligencia animal, corresponde a los puntos 1.1 y 1.2 antes mencionados. El ejemplo típico de 1.1 es decirlo de resolver problemas, es el que todos conocemos, el chimpancé que apila cajas para alcanzar un racimo de bananos. Entonces, la gente ve que están las cajas dispersas, está el racimo de bananos que está demasiado alto y el chimpancé en un determinado momento empieza a apilar las cajas. Y entonces, la gente dice ¿Qué animal tan inteligente? Es muy inteligente. René Descartes tenía un chiste, para que ustedes no crean que los filósofos no hacen chistes, los filósofos también tienen esos chistes. Decía Descartes y eso fue obviamente mucho tiempo antes de Darwin, decía el mono, refiriéndose a todos estos primates, el mono es tan inteligente, tanto que no habla para que no lo pongan a trabajar. Entonces, la gente ve que un animal resuelve un problema y dice es muy inteligente, encontró su camino dentro de un laboratorio, es muy inteligente. El elefante que tenía que abrir una cerradura complicada de madera que tenía varios pestillos, varias piezas y en orden logra abrirlo, es un animal muy inteligente, si lo piensas bien estamos únicamente en el 1.1 y recuerda que hay desde 1.1 hasta 1.10. El ejemplo típico del 1.2 es el comportamiento del salmón, el procesar muchísimos datos, es el comportamiento del salmón. Todos conocemos que el salmón nace en determinados arroyos, ríos, desciende, desciende, desciende y después se devuelve, pero es que se devuelve muchos años después y se devuelve exactamente al arroyo donde él mismo había nacido. O sea, ¿cómo lo logra? O sea, tú te imaginas metido dentro de esa agua para encontrar la ruta además del esfuerzo físico que eso tiene y del oso ocasional que aparecerá y te convierte en su desayuno, su almuerzo o su cena. El salmón es muy inteligente en ese sentido y llega hasta el mismo punto y lo mismo podríamos decir de muchos otros del procesamiento de datos. Mi ejemplo favorito hoy por hoy no es el del salmón sino la abeja. Cuando una abeja encuentra una cantidad notable de polen vuelve a la colmena pero tiene que contarles a las otras abejas dónde está el polen. ¿Cómo hace la abeja para comunicar esa información? La abeja hace una extraña danza. Esa danza que tiene forma de ocho parecía una cosa completamente aleatoria. No lo es. Resulta que el eje mayor de ese ocho que hace la abeja forma un ángulo con el sol y el ángulo que forma el ocho de la abeja con el sol es el ángulo que informa en qué dirección se encuentra el polen con respecto a la colmena. Es un sistema absolutamente sofisticado. Es increíble. Y el procesamiento de datos es también muy alto porque te puedes imaginar cuántos datos se necesitan para ver en qué ángulo está el polen con respecto a la colmena, en qué ángulo está el sol y ahora como tengo yo que danzar eso me parece como esa penitencia en que le decían a uno haga el ocho ¿no? Pues la abeja hace el ocho la abeja hace el ocho y le logra contar a las otras abejas y lo logra. Entonces la gente dice la abeja es muy inteligente. Además de estas anécdotas pues hay un número de cerca de 3200 millones de videos de gatos que son todos inteligentes. Todos los gatos son inteligentes especialmente el gato que tienes en tu casa todos los gaticos son inteligentes todos los perritos son inteligentes y la gente quiere a sus animalitos y la gente dice es que lo único que le falta es hablar pero ya Descartes nos explicó por qué no hablan. ¿cuáles son las características y los límites de esta inteligencia animal? Esa es nuestra tercera parte son cinco partes vamos navegando a buen ritmo gracias a Dios ¿cuáles son las características de la inteligencia animal? Aquí me apoyo sobre todo en algunas observaciones sobre lo que es el entendimiento agente en Santo Tomás y me baso en los escritos de inteligencia sentiente de el filósofo español vasco para ser más precisos Javier Subiri con Z es uno de los que más ha analizado lo que es la peculiaridad de la llamada inteligencia animal y en qué consiste la inteligencia humana por contraste Características de la inteligencia animal bueno la primera característica es que hay una formalidad estimulica ¿qué quiere decir eso? el conocimiento procesado por los animales también en aquellas instancias en que los llamamos inteligentes el conocimiento procesado por esos animales está completamente en función de los estímulos expliquemos todavía mejor eso porque es un concepto fundamental dentro de esta charla cuando actúas para resolver algo es lo que decíamos los problemas el animal resuelve un problema ese problema es necesitamos néctar o polen realmente la abeja no busca polen la abeja busca néctar necesitamos necesitamos néctar hay un problema para resolver cuáles son los problemas aquí llamamos problemas desde el punto de vista animal los problemas desde el punto de vista animal son todos sensoriales estimulicos hambre hambre sed sueño o deseo de descansar deseo de placer o sea deseo de aparearse deseo de compañía deseo de estimulación sensorial entonces la primera característica que tiene la inteligencia llamada animal es que se limita a esa formalidad estimulica es decir es conocimiento o procedimiento que resuelve algo esta es la característica central de la inteligencia animal espero que con algunos otros ejemplos posteriores veamos porque esto es tan serio repito inteligencia animal es es el procedimiento por el cual se quiere resolver conocimiento o procedimiento para proceder se necesita un conocer conocimiento o procedimiento con el cual se quiera resolver algo y ese algo está conectado con estímulos sensoriales hambre sed sexo descanso entretenimiento etc eso es lo que subir y llama formalidad estimulica uno al principio no se da cuenta que falta dentro de ese modo de conocer y ese modo de proceder pero cuando vayamos avanzando hacia el ser humano veremos que es lo que hace falta lo que hace falta es la pregunta que son las cosas en sí mismas la pregunta gratuita por el ser esto que es esto que es esa es la gran pregunta la inteligencia animal tiene curiosidad eso se nota más en unos animales que en otros de los animales más curiosos pues todos sabemos los gatos pero la curiosidad está enclaustrada en el plano del sentir y aquí hay un ejemplo que creo que nos puede ilustrar ustedes habrán visto yo también he visto algunos de esos videos en los que una persona juega con un gatito y utiliza uno de estos aparatos como este láser entonces tú le pones así el láser a una altura y el gato dispara su algoritmo dispara su software y dice tengo que atrapar ese extraño animal insecto lo que sea que emite esa luz y el gato se pone en posición de ataque salta y en ese momento tú dices jeje y que haces mueves la lucecita o desapareces la luz y el gato se queda perplejo quienes hayan hecho ese juego con los gatos yo no tengo gato ni paciencia para gatos pero quienes hayan hecho ese juego con los gatos se habrán dado cuenta de algo muy interesante y es que el gato no logra captar que es lo que está sucediendo o sea típicamente un gato intenta y vuelve intenta y vuelve intenta y llega un momento en el que llega a una conclusión es un animal inatrapable es un insecto inatrapable ya lo deja y ya ponga su luz si quiere pero es lo que decía Lonergan no logra comprender que es lo que está sucediendo comprender que es lo que está sucediendo significa significa entrar en la dimensión del ser y no del estímulo el gato se queda en el estímulo luz se mueve atrapar así funciona el gato el ser humano es posible que al principio haga algo parecido pero luego dice oye pero espérate eso que es eso que es esa es la pregunta por el ser esa es la pregunta por lo que las cosas son en sí mismas eso que es decía Lonergan las dos preguntas grandes de la inteligencia son what is it que es esto y luego la segunda pregunta is it so de verdad es así esas son las dos grandes preguntas de la inteligencia y esas son las preguntas que no aparecen en el animal el animal no se hace esa pregunta el animal queda atrapado en el estímulo de modo que si le repites el mismo estímulo vuelve y lo hace entonces una especie superior como es el caso del ser humano puede manipular a una especie inferior considera el caso de la fecundación la obtención de semen que hay que hacer para obtener semen pues se necesita obviamente que el animal se excite pero como se ha estudiado mucho que hace que un animal se excite es decir que sustancias hay que utilizar que olores que contexto que de todo que tacto entonces se logra la excitación y ese animal muere sin saber que fue lo que le hicieron él no se da cuenta que es lo que está sucediendo what's going on no se da cuenta de eso es decir queda enclaustrado en el estímulo lo que libera lo que hace superar al estímulo es la pregunta esto que es que es en realidad el diseño de las trampas para pájaros es un ejemplo muy interesante de esto resulta que donde se hacen cultivos por ejemplo de maíz a veces hay pájaros diversas especies que se yo cuerpos tal vez que caen y que se quieren comer esos esas mazorcas quieren comerse ese maíz entonces que es lo que se hace se utiliza un espantapájaros entonces el espantapájaros el diseño de un espantapájaros es una cosa interesante porque tú al principio yo leí la historia de un espantapájaros para que usted vea todas las cosas que uno tiene que leer cuando lo invitan a algo de esto la historia de un espantapájaros entonces que como empieza el espantapájaros el espantapájaros empieza con que tú pones algo que se parece a un ser humano y los pájaros no se acercan en uno o dos días pero cuando se dan cuenta que ese ser humano no se mueve entonces vuelven y se acercan primero probando a ver si se mueve se mueve no se movió entonces puedo atrapar esto pero en la guerra entre pájaros y agricultores siempre gana el agricultor porque va un paso adelante entonces el agricultor le agrega movimiento le agrega ruido le agrega cosas pasa el espantapájaro y finalmente el espantapájaro ya no vuelve ¿por qué? el espantapájaro efectivamente el espantapájaro no vuelve ni el pájaro tampoco son trucos que uno utiliza para ver si la gente está realmente bueno amigos entonces entonces pasan y vamos en que no vuelve ni el pájaro ni el espantapájaros y vamos en que la inteligencia es la que logra hacerse la pregunta esto que es en realidad esto que es de verdad esto que es de verdad y luego la otra pregunta que decía Lonergan ¿de verdad es así? o sea el double check el volver a comprobar el asegurarse sigamos con el tema de los animales los animales tienen un telos telos significa una finalidad un target un propósito que es externo y que es inamovible externo en que sentido en que no depende del individuo como decía algún científico alemán no hemos conocido el primer animal que haga dieta voluntaria no hemos conocido el primer león que haga voto de castidad o sea la ley se le impone al león llegó la época de celo el aspecto el olor lo que sea de la leona le despierta la excitación y allá va el león y después habrá leoncitos así funciona es algo que se impone sobre el león solo el ser humano es capaz de objetivar de tomar distancia incluso sobre sus propios deseos entonces la persona dice yo quisiera dormir mucho pero estoy en exámenes finales tengo que dormir poco yo quisiera comer cosas el médico es terco y me dice que no entonces no voy a comer lo que quisiera comer eso que es un acto de voluntad depende en primer lugar de un acto de inteligencia de la comprensión de lo que es correcto de lo que es bueno de lo que es útil entonces el ser humano es capaz de darse un telos es capaz de ponerse una meta es capaz de hacer un propósito el animal más rápido que tenemos sobre la tierra es el guepardo ese es el animal más rápido puede alcanzar una velocidad impresionante pero el guepardo nunca intenta vencer su propio récord a él su velocidad le sirve para conseguir alimento él no está contabilizando su tiempo él no tiene una finalidad para la velocidad distinta de conseguir la presa 3.4 el comportamiento de los animales es entonces un comportamiento innato la danza de las abejas ese 8 ese 8 que hace la abeja se ha observado desde hace miles de años y las ovejas las abejas siguen haciendo sus 8 de la misma manera el diseño de los panales de las colmenas es un diseño hexagonal es un problema es un problema matemático fascinante descubrir cómo es la manera más inteligente para economizar material en ese espacio es algo brillante pero los panales de las abejas son exactamente iguales hoy que los panales de hace 3.000 o 5.000 años o en la época de los egipcios exactamente los mismos entonces nos damos cuenta que realmente en los animales lo que está operando es una especie de software es como si tuvieran una serie de programas que se activan en determinadas circunstancias tiempo de celo tiempo de aparearse allá voy acabo tiempo de celo ya no me interesa tiempo de descanso voy a dormir y así sucesivamente por supuesto esto es software tiene jerarquías si voy a dormir pero me van a matar entonces resulta que supervivencia es más importante que sueño pero uno se da cuenta que se trata de objetivos se trata de propósitos que vienen impuestos eso que viene impuesto por la naturaleza es lo que desde siempre se ha llamado instinto eso se llama instinto y la capacidad de levantarse sobre el instinto para preguntarse que es realmente lo que está sucediendo y la capacidad de trabajar incluso en contra del instinto eso es algo privativo del que puede hacer el análisis de que es lo que está sucediendo la transmisibilidad es muy baja si hay transmisibilidad que llamamos aquí transmisibilidad es la educación por ejemplo de mamá osa a hijo oso hay transmisibilidad pero la transmisibilidad es baja es baja en el volumen de contenido y es baja porque en muchas especies simplemente parece que no existe no hemos visto nunca a la mamá pez enseñándole al hijo así no se nada así no es ya te he dicho que así no es si sigues nadando así no vas a llegar muy lejos esa no es la mamá pez la mamá pez no hace eso nace y se desarrolla y parece que llevar a su software adentro a eso llamamos instinto por todas estas razones afirmamos la inteligencia animal realmente deberíamos llamarla como lo que es es instinto y es destreza eso es lo que ellos tienen tienen instinto y tienen destreza utilizar la palabra inteligencia es desastroso porque comete un error antropológico y filosófico que se paga muy caro precisamente todos aquellos que tienen una visión materialista del ser humano quieren fortalecer subrayar reteñir destacar no se que otra palabra debo usar todo lo que tenemos en común con los seres humanos todo lo que tenemos en común los seres humanos con los animales y dentro de ese programa de colocar al ser humano como un animal más dentro de ese programa que es un programa ideológico no es un programa filosófico no es un programa intelectualmente honesto es un programa ideológico igualar al ser humano con las demás especies animales dentro de ese programa ideológico hay dos cosas que son muy importantes primera exaltar todo lo animal presentándolo lo más próximo posible al ser humano y segundo rebajar todo lo humano presentándolo todo lo más posible al animal es un tema es un programa ideológico lo que se quiere con eso es impulsar empujar una agenda materialista en el mundo académico en el mundo universitario en el mundo de la educación lo que se quiere es que tú te mires a ti mismo como un animal más porque el día que tú descubras lo que es grandioso y lo que es eterno en ti ese día vas a adquirir una libertad con la que no van a poder luchar tan fácilmente los gobiernos y poderes de este mundo esa es la razón por la que la agenda materialista es tan importante en la medida en que la agenda materialista va ganando terreno las personas se consideran simplemente como máquinas que tienen necesidades es decir quedan restringidas a lo que antes hemos llamado ¿dónde estaba eso? quedan restringidas a esto que hemos llamado formalidad estimulica yo quiero decir a todos pero especialmente a los más jóvenes que están aquí presentes entre nosotros eso es lo que quiere el mundo que tú te vuelvas formalidad estimulica que tú te vuelvas una máquina de respuestas tengo hambre como tengo sexo me apareo tengo sueño descanso quiero lo logro eso es lo que se quiere pero resulta que tú tienes como ser humano tú tienes algo absolutamente maravilloso que es la capacidad no solo de resolver problemas resolver problemas ¿qué es? resolver problemas es mi cuerpo está excitable y quiero experimentar placer sexual ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? por ejemplo veo pornografía eso es quedarse en el régimen puramente estimulico pero si tú eres una persona consciente y despiertas tu inteligencia tú te preguntas si realmente es digno de ti si es digno de la persona que sale en la pantalla si es digno de tu familia si es digno de tu futuro si es lo mejor para todos ver esa pornografía eso es lo que el mundo no quiere quiere que tú seas una máquina que simplemente responde a estímulos es muy importante que nos demos cuenta que hay un programa ideológico detrás de todo esto ahora bien ¿qué es entonces lo particular nuestro? la mejor manera que he encontrado de expresarlo basándome en estos autores Santo Tomás Lonergan Subiri y otros la mejor manera que he encontrado es destacando esta palabra que está aquí el animal resuelve problemas el humano hace preguntas por supuesto que nosotros también resolvemos problemas pero incluso en la solución de los problemas más sencillos nosotros utilizamos inteligencia así por ejemplo hay personas que tienen una dieta en la que les piden que beban más agua entonces la persona no siente mucha sed pero siguiendo la recomendación médica dice debo beber más agua no tengo muchas ganas pero debo beber más agua o al contrario hay otras circunstancias en las que les piden a las personas usted debe beber menos agua tengo gente muy cercana en mi familia que está en esa condición es mucho menos conocida usted debe beber menos agua entonces la persona puede tener una gran sed pero además de la sed tiene inteligencia eso es lo que no quiere la presión ideológica actual no quiere que tú recuerdes que tú tienes inteligencia que entre el estímulo y la respuesta hay una cosa maravillosa que se llama inteligencia y la inteligencia es la que hace preguntas y la pregunta que se hace es por ejemplo ¿cuánta agua debo beber? o este es el tiempo para tener sexo o este es el tiempo para descansar o esto es lo que me conviene comer esas son las preguntas entonces el ser humano también resuelve problemas pero lo propio del ser humano está en esa expresión el humano hace preguntas lo primero propio de la pregunta vamos a examinar lo que sucede con las preguntas lo primero propio de la pregunta es la búsqueda del ser y por favor nadie tenga miedo a la terminología filosófica la búsqueda del ser es simplemente la pregunta que tú te haces oye ese es un nuevo animal ese es un nuevo animal o es o es un láser sobre la pared eso es metafísica eso esto que estás viendo aquí así empieza la metafísica ¿qué es esto? ¿qué es esto? oh llegaron los aliens llegaron extraterrestres están danzando sobre nosotros está creciendo no tú te preguntas ¿qué es esto? ¿qué es? ese es el primer destino de la inteligencia la inteligencia tuya es una irresistible atracción hacia el ser y la verdad es una de las definiciones más bonitas que proviene de autores como estos dos que he mencionado Lónergan y Santo Tomás ¿qué es tu inteligencia? es una irresistible atracción hacia el ser y la verdad el toro que se excita y eyacula para que haya semen él no sabe nada de la verdad de lo que le están haciendo simplemente logró la satisfacción que quería entonces date cuenta la inteligencia es una irresistible atracción Santo Tomás lo llama un apetito así como cuando uno tiene hambre y tiene apetito de comer algo así también la inteligencia es apetito necesito verdad necesito ¿cuál es la verdad en esto? por supuesto la gran herramienta que tiene el ser humano para buscar esa verdad se llama preguntas por eso es tan importante hacer preguntas y por eso si ustedes quieren leer quieren averiguar el nivel pedagógico real de un colegio de una institución ustedes pregúntense ¿dónde están las preguntas? ¿y qué tanto se puede hacer preguntas? un fenómeno que se está presentando en Norteamérica con todo el respeto a nuestros invitados norteamericanos es que cada vez más se hace más difícil hacer preguntas y cada vez hay más la idea de que los estudiantes especialmente los estudiantes de college tienen que estar protegidos viven dentro de burbujas y dentro de esas burbujas nada debe interrumpir el paraíso en el que están y a esas burbujas las llaman en Estados Unidos espacios seguros safe spaces y tú tienes que conservar a tus muchachos a tus niñas están metidos ahí en burbujas y si llega alguien que por ejemplo habla de que la libertad o la vida son otra cosa entonces no, no, no ese que no hable aquí que no hable aquí si llega alguien y dice oye tenemos datos científicos que dicen que realmente la especie humana la especie humana es binaria la especie humana es binaria hombre o mujer tenemos datos científicos no, no hables no hables homófobo homófobo fuera, fuera fuera de aquí no puedes hablar aquí ¿por qué? porque este es un safe space este es un espacio seguro aquí no se puede cuestionar hermanos hay un programa masivo de embrutecimiento de la juventud pero gracias a Dios que creó a la orden agustiniana vamos a ver si despertamos los dominicos con esto que estamos viendo vamos a ver eso todavía no está del todo claro porque nosotros los dominicos estamos demasiado inclinados por lo menos aquí en Colombia demasiado inclinados frente a cuáles son los temas que se puede y lo que no se puede que no disgustemos que no disonemos lo segundo propio de la pregunta es establecer relaciones entre el ser y el conocer y ahí es donde entra la famosa teoría de las causas lo tercero propio de la pregunta es el rodeo de irrealidad esto le encantaba a Javier Subiri rodeo de irrealidad es el preguntarse que pasaría si esto no estuviera o de que otro modo puede ser esto los animales y las plantas aceptan la realidad como es si hay hay si no hay no hay el ser humano tiene la capacidad de crear ramas ramas de irrealidad y las ramas de irrealidad son las que producen la libertad a mi me parece impresionante por ejemplo la victoria sobre el comunismo en la unión soviética porque en el pasado reciente de la humanidad es difícil pensar un experimento en el que se haya inyectado a más personas con una sola ideología y sin embargo hubo personas en la unión soviética que fueron capaces de decir un momento y si no es comunismo que podría ser esto es maravilloso esto es el poder de la mente humana la gente que es capaz de decir y si no fuera esto que podría ser hace poco veía un documental sobre el resurgimiento del confusionismo en China que es otro experimento increíble porque la el comunismo cuando llega a China quiere erradicar absolutamente toda raíz de confusionismo porque le parece que es burgués y le parece que es demasiado jerárquico y le parece que está a favor del imperio es imperialista pero a pesar de todo lo que hicieron hubo personas que se preguntaron bueno y que tal y que tal que que tuviera razón él esa es la libertad la libertad empieza en esa capacidad de pregunta y es muy importante que todos especialmente nuestros jóvenes se hagan esas preguntas bueno un momento y el mundo porque tiene que ser así pues de que otra manera podría ser esto eso es muy propio de las preguntas lo cuarto propio de la pregunta es la aplicación derivada o la deducción que es lo que permite el paso de la ciencia a la tecnología tú haces una investigación por ejemplo sobre la presión atmosférica y diseñas una bomba una bomba de extracción de agua utilizas un conocimiento teórico y deduces algo y produces algo eso es maravilloso dentro de la inteligencia y es el fruto es digo la raíz de todas las novedades de la tecnología lo quinto propio de la pregunta es la reflexión completa que casi siempre sucede solo en los filósofos y en los teólogos que no he preguntado que me hace falta esa es ese es un nivel muy alto de pregunta muy muy alto mi muy admirado Tomás de Aquino esa es una de las preguntas que tenía el trató de diseñar la suma teológica de manera que no le faltara ninguna pregunta pertinente es impresionante cuando uno examina las propiedades de lo que es preguntar lo que implica preguntar y la libertad que trae preguntar uno llega a una conclusión forzosa y es que eso es lo que encontramos en los números del 1.3 al 1.10 de la lista que hicimos al principio acuérdese que eran 10 puntos el 1.1 y el 1.2 lo tienen los animales del 1.3 al 1.10 lo tenemos los seres humanos y solo nosotros porque del 1.3 al 1.10 todo eso proviene de una capacidad fantástica que se llama la capacidad de preguntar es algo maravilloso le preguntaban a un sociólogo norteamericano lamento no recordar el nombre cuál era la gran diferencia entre la clase social alta y la clase baja y entonces le preguntaban si lo determinante era en dónde había nacido y él dijo en cierto sentido sí pero si usted examina un niño de clase alta y un niño de clase baja al niño de clase baja se le ha acostumbrado a que las cosas son así y son así y son así al niño de clase alta se le educa desde el principio a que ahora las cosas son así pero vamos a ver cómo las vas a hacer tú y eso marca la diferencia es decir si tú quieres educar personas libres edúcalas para que sean capaces de cuestionar para que sean capaces de preguntar para que sean capaces de decir y por qué esto y es maravilloso si la iglesia católica toma la vanguardia en esto yo sería el hombre más feliz del mundo terminemos en la relación entre inteligencia y materia estamos al borde del tiempo eso me preocupa un poco pero vamos a ver un poco la relación entre inteligencia y materia la pregunta por el ser o por la esencia o por la causa formal trasciende lo sensible en la naturaleza no hay líneas rectas ni círculos perfectos estoy dando un ejemplo a partir de la geometría que nosotros sepamos ningún gorila ningún chimpancé ningún delfín ningún pulpo porque muchos animales se han puesto de moda como animales inteligentes entonces el pulpo es inteligente el delfín es inteligente todos son inteligentes los únicos que no son tan inteligentes son algunos políticos más o menos así nos están vendiendo las cosas pero mira resulta que en la naturaleza no hay líneas rectas o sea que el descubrimiento de la línea recta es un descubrimiento estrictamente superior a la naturaleza usted que opina de eso el descubrimiento de la línea recta es algo que trasciende toda la naturaleza física el descubrimiento del círculo es algo que trasciende toda la naturaleza física descubrir que todos los triángulos inscritos en un círculo y que tienen como lado uno de los diámetros necesariamente tienen 90 grados descubrir eso eso no existe en la naturaleza la naturaleza tiene aproximaciones pero yo no te estoy hablando de una aproximación te estoy hablando de un resultado exacto entonces que quiere decir esto que el ejercicio propio de la naturaleza desde el comienzo supera el nivel puramente sensible y por consiguiente supera lo puramente físico supera la materia y donde sucede eso en ti y en mi nosotros cada uno de nosotros es una victoria sobre el mundo puramente material cada uno de nosotros tú eres una victoria sobre el mundo puramente material y no tienes que irte a clases de yoga a clases de pilates o ir a un gurú o un maharashi para que te lo diga para eso viene uno al liceo Cervantes no hay ninguna tampoco les den tantos aplausos a los agustinos entonces no tienes que irte donde ningún gurú para que te diga redescubre tu dimensión espiritual te lo estoy diciendo yo y te lo estoy diciendo con razones ahí están cada razonamiento abstracto cada razonamiento abstracto es una victoria sobre la materia ah yo sé lo que algunos dirán pero todo eso sucede en el cerebro mira necesitamos necesitamos más tiempo para eso no lo tenemos hoy mañana vamos a tratar de tocar eso tratar vamos a tratar de tocar el tema de hasta donde el cerebro es el hardware de nuestro pensamiento es una de las preguntas para mañana porque esa es la hipótesis del sistema materialista que el cerebro es el hardware del pensamiento y no lo es el cerebro es indispensable para el pensamiento pero no es el hardware del pensamiento esa es la posición a la que nos lleva un hombre como Tomás de Aquino segundo toda materia es informada o sea tiene algún tipo de forma forma no significa solo figura significa estructura y configuración toda materia es informada pero el ser humano tiene una forma que es capaz de recibir formas esta es la definición Tomista de inteligencia tener una forma capaz de recibir formas entonces si yo tomo un objeto material como una piedra la piedra tiene una forma forma no es solo figura es también estructura configuración la piedra tiene una forma pero la piedra no puede recibir otra forma sin perder la suya en cambio tú si puedes recibir una forma sin perder tu forma tú sigues siendo un ser humano y eres capaz de pensar en galaxias en bicicletas en investigación oceanográfica en problemas ecológicos en problemas de filosofía en los recuerdos de tu infancia tú puedes pensar todo eso y sigues siendo tú o sea que tu forma es capaz de recibir otras formas eso ya lo dijo Aristóteles en su famosa frase que causó admiración en Santo Tomás y esa frase en latín es anima est quodam modo omnia el alma es de algún modo todas las cosas el alma es una forma capaz de recibir otras formas esto es absolutamente increíble eso no sucede en los animales lo lamento mucho eso no pasa en los animales y porque sabemos que no pasa en los animales porque en los animales todo queda y sigue vinculado a el elemento sensible los medievales llamaban a eso intelectus paciens el entendimiento pasivo entonces lo propio de la inteligencia humana está ahí ahora como llegan las cosas al intelectus intelectus paciens como es posible que lleguen cosas a la inteligencia como es posible que yo sin dejar de ser humano sin dejar de ser un ser humano que tiene su propia forma pueda recibir otras formas como es posible eso tiene que haber una fuerza dentro de mi que hace posible ese elemento de abstracción ese elemento dentro de mi es lo que se llama el entendimiento agente intelectus agens pero lo primero y lo característico nuestro es el intelectus paciens la capacidad de recibir formas y esto solo lo tiene el ser humano me gusta que quieras a tu gato a tu canario a tu peso lo que tu tengas me encanta que tengas todo eso pero ellos no tienen esta capacidad tercero ¿puede la materia producir por si sola una forma capaz de recibir formas? yo estoy presentando argumentos ¿puede la materia producir por si sola una forma capaz de recibir formas? acuérdate que esa es la definición de inteligencia dentro de este planteamiento razonado hay algo absurdo en tal posición suposición la forma capaz de recibir formas es capaz de replicar esas formas en otras instancias de materia acuérdate el ejemplo que dimos ayer de la bicicleta tu eres un ser humano pero tu puedes tener el diseño de una bicicleta en tu cabeza y tu llegas a otro país y haces una bicicleta o sea tu llevabas la bicicleta en ti es absolutamente fantástico entonces la forma que es capaz de recibir otras formas tiene poder sobre las otras formas y aquí llegamos a una conclusión tremenda si la materia pudiera hacer algo así tendría la capacidad de mejorarse a sí misma desde sí misma no por azar como dice el darwinismo no por ninguna ley estadística como dice el darwinismo sino que tendría una potencia intrínseca y permanente de mejorarse a sí misma por supuesto esto va en contra de un principio científico y filosófico obvio que es el principio de razón suficiente es evidente que esto no puede ser así entonces te das cuenta que la materia no puede tener una forma que pueda recibir otras formas y los computadores los computadores acumulan datos ningún computador ha hecho ni puede tener una abstracción de esto comentaremos mañana con el favor de Dios los computadores no hacen abstracciones los computadores lo que hacen es tomar datos sensoriales y a partir de esos datos sensoriales hacer hipótesis sobre lo que está sucediendo entonces por ejemplo toman ciertos rasgos y dicen ahí viene una persona toman otros rasgos y dicen ahí viene la misma persona y ahí viene otra persona o ahí viene un perro o ahí pasó un pájaro pero son datos sensibles datos sensibles procesados los computadores no pueden abstraer no van a resultar ahora que nos arrodillemos delante de la obra de nuestras manos en contra de lo que dice la Biblia entonces date cuenta que el tener una forma que puede recibir otras formas es algo que no lo puede producir la materia ya tú sabes para donde va esto nos faltan solo dos afirmaciones gracias por la paciencia de todos como esto es absurdo como es absurdo decir que la materia puede producir todo el tiempo algo superior a sí misma no por azar porque eso es lo que te van a decir no es que es el azar la ley de probabilidad de la estadística no esto no es azar como es absurdo afirmar que la materia es capaz de producir algo superior a sí misma por una fuerza que está solamente en ella es necesario afirmar que en el ser humano hay un principio espiritual un principio no material un principio superior a la materia esto se llama alma no es porque lo diga el papa no es porque lo diga el sacerdote no es porque lo diga la biblia esto se llaman razonamientos esto se llaman argumentos y esto está respaldado por todo un cuerpo de datos científicos mire usted las investigaciones que se hacen sobre inteligencia animal usted se dará cuenta por ejemplo que todos los intentos de enseñar lenguaje a los animales son intentos que llegan hasta el punto sensorial hasta ese punto llegan eso es lo propio de los animales pero cuando quieres pasar al punto al nivel de la abstracción entonces el animal no se deja dice descartes porque lo ponen a trabajar terminamos como la operación del alma es decir la capacidad de ser una forma que recibe otras formas como la operación del alma trasciende a la materia y como no depende de ella lo más lógico es afirmar que el alma es inmortal esto es lo lógico decir que el alma es mortal es ilógico la única posibilidad de afirmar alma inmortal es afirmar la aniquilación del alma pero como el alma no proviene de la materia te toca terminar afirmando que que te toca terminar afirmando que el que creó el alma la destruye lo cual es ilógico por otras razones entonces amigos queridos esta es la inmensa dignidad del ser humano como dicen tantas propagandas y trailers de películas esto es lo que no quieren que tu sepas esto es lo que ellos no quieren que tu sepas porque el día que tu examines estas razones yo aquí las expongo a máxima velocidad y se me traba la lengua y todas estas cosas yo aquí lo expongo a máxima velocidad pero si tu luego miras esto porque esto se va a publicar en youtube si tu luego miras esto y lo miras despacio y lo examinas y miras cada una de las diapositivas y miras los argumentos tu solo puedes llegar a una conclusión y esa hermosa conclusión es dentro de mi hay una puerta de eternidad y si dentro de mi hay una puerta de eternidad entonces soy algo absolutamente único en el universo decía el papa benedicto es muy distinto decir que tu eres una brisna que surgió por el azar a decir soy único y dentro de esta unicidad y dentro de esta irrepetibilidad hay una dignidad infinita en cada uno de nosotros y de ahí te sale toda la moral de ahí de ahí sale todo lo que vale el ser humano de ahí sale el respeto que cada ser humano merece de ahí sale el valor del cuerpo humano de ahí sale toda la antropología y de ahí sale toda la ética es un valor inmenso resumen por favor no se vendan barato muchas gracias aplausos aplausos aplausos